Pensamientos cristianos frente a un mundo que desprecia por Charles Spurgeon. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La religión de Jesucristo nunca fue ni nunca puede ser la de este malvado mundo. Él ha elegido a gente del mundo que la cree, pero el mundo siempre la ha aborrecido. ¿Acaso no dijo nuestro Señor en Juan 14, 17, hablando del Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve y no lo conoce? Siempre que encontramos una religión que se unifica con pompa, espectáculo y poder terrenal, si tiene algo de verdad en absoluto, esto se ha corrompido y deteriorado del estándar de su pureza y no está de acuerdo con la mente de Cristo. Pero a algunos les gusta tanto lo que está de moda, les gusta tanto lo que es grande y famoso que, si el Señor Jesucristo es rechazado por el mundo, también ellos lo despreciarán y rechazarán. Pero espero que me esté dirigiendo a personas a las que el Señor les haya dado un espíritu más noble. Espero que haya aquí hombres y mujeres que nunca rechacen la verdad porque no está de moda y que no se nieguen a seguir a Cristo, porque éste sea despreciado. El Espíritu Noble dice, Está bien, entonces me adheriré a ello. Es verdad, entonces lo creeré en el nombre de Dios, aunque signifique la pobreza y la vergüenza, me uniré a esta parte. Existe una caballerosidad más señorial que la de la guerra, la del corazón que se atreve a ser crucificado en la cruz con Cristo antes que volverse a buscar caminos de rosas y seguir el rastro de la serpiente. Pero muchos rechazan a Cristo por lo humilde de su exterior. ¿Quién está del lado del Señor y se atreve a confesarlo ante un mundo que lo desprecie? Traducido de un texto por Charles Spurio, que el Señor les bendiga.